Este sábado 22 de octubre, Barranca Bermeja se une a la campaña nacional de vacunación. Llegó el momento de ponerse al día en los esquemas de vacunación, jornada que es muy importante dado que actualmente la cobertura es crítica con riesgo de epidemias. Nuevamente tendremos una nueva versión de esta Jornada Nacional de las Américas, en donde vamos a tener vacunas disponibles para todas las edades y para todas las personas. Las coberturas están críticas en todo el departamento de Santander y en otros territorios del país, en otros departamentos, en otras ciudades. Por supuesto, nosotros al ser una de las ciudades más grandes del departamento, pues vamos a tener unos números más grandes o unos números de niños más llamativos a vacunar. Asimismo está el área metropolitana de Bucaramanga, Bucaramanga, Girón, Florida, Piedecuesta. Es una iniciativa con la que se busca disminuir la población pendiente por recibir sus vacunas y mejorar los indicadores de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones en todo el país. Yo creo que una de las estrategias más exitosas ha sido la vacunación extramural, es decir, fuera de los hospitales, llegando a los diferentes barrios. Por supuesto, el día de mañana la vamos a volver a implementar. Vamos a estar aquí en el parque de Palmira, vamos a estar en el parque del Boston, en cada comuna, en el parque del barrio Castillo, en la comuna 4. Vamos a estar en el parque infantil también. Hay diferentes puntos de vacunación donde creemos y esperamos que la gente acuda de manera masiva. Hay que aclarar que la vacunación no tiene barreras, no tiene límites. Es decir, usted puede tener una EPS contributiva, una EPS subsidiada, puede ser migrante, puede no tener EPS, pero si usted, dentro de su esquema de vacunación, sea adulto, niño, niña o adolescente, le hace falta alguna, le vamos a aplicar la vacuna. Las personas deberán acercarse a los puntos habilitados en Barranca Bermeja. Todos los puestos de salud y las EPS están disponibles para que puedan iniciar, continuar o terminar sus esquemas. La invitación es para padres de familia y cuidadores para que lleven a sus hijos a los puntos de vacunación, así como a las gestantes, adultos mayores, mujeres en edad fértil entre los 10 a 49 años. Los biológicos que se aplicarán durante la jornada son contra la poliomelitis, tuberculosis, hepatitis A y B, difteria, tétano, tosferina, infecciones causadas por influenza tipo B y neumococo, sarampión, rubeola, paperas, varicela, fiebre amarilla y diarreas causadas por rotavirus, entre otras.